Saludos seguidores de nuestras redes sociales, les saluda Jorge Endino, me encuentro en el Salón Morazán donde se llevará a cabo la segunda entrega del bono de apoyo solidario a los trabajadores de transporte en sus diferentes modalidades, estamos hablando de taxis, buses urbanos y transporte de mototaxis como ustedes pueden ver en pocos minutos va a iniciar este proceso de la segunda entrega del bono solidario que se les hace entrega a los operarios del transporte a nivel nacional recordemos que el proceso de registro por medio de nuestra página web www.transporte.gov.hn pueden realizarlo para que sean parte de este proceso y beneficiados por parte del gobierno con esta importante ayuda económica de control de limpias que pueden ser canjeados en alimentos, medicinas y otros productos de bioseguridad que ustedes consideren a nivel nacional en mercaditos, pulperías, supermercados y farmacias así que atentos en la programación de Canal 8 estaremos transmitiendo este importante evento también por medio de nuestras redes sociales en Facebook, en Live muy pendientes, vamos a tener la participación del presidente de la república en conjunto con la presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre la comisionada Vivani Williams